La avenida 19 de Abril con la calle 1 de Barrio Sucre y avenida Fortunato Gómez Las Acacias que empieza en esta zona. Una obra que iniciamos esta semana, nuestra gestión Ceballos atendiendo prioritariamente la mejora de la vialidad de nuestro municipio. Detectamos aquí un problema de aguas blancas que fue lo que generó el deterioro del asfalto en esta intersección. Vamos a hacer una ampliación para ganar un canal de cruce de la avenida 19 de Abril hacia la calle 1 de Barrio Sucre. Vamos a hacer de nuevo la acera y a completar la rejilla que llega hasta la mitad de esta intersección para poder recoger todas las aguas provenientes de la lluvia de descarga de esta cuesta de la calle 1 de Barrio Sucre y evitar de esta forma que vuelva a deteriorarse el asfalto. Esto es una obra de verdad de bastante importancia que va a brindar solución a todos los vecinos, a todas las comunidades de Barrio Sucre, Barrio Libertador, de Las Acacias y toda esta zona que es de alto tránsito en la avenida 19 de Abril. Más o menos un mes vamos a estar haciendo los trabajos de esta zona. Tenemos que hacer este cajón de esta alcantarilla, de este drenaje, llevarlo hasta el otro extremo. Cuando descubrimos esta boca de visita que estaba tapada por el asfalto, nos va a permitir lograr el drenaje de las aguas hasta esta zona que descarga directamente a la quebrada La Bermeja y de esta forma poder consolidar esta intersección tan importante de la ciudad que está dentro del anillo vial que iniciamos su recuperación desde la parroquia de la Concordia. Aquí estamos ya en la parroquia de Pedro María Morantes, todas las intersecciones de la avenida Rotaria, avenida 19 de Abril y avenida España. La recuperación de todas las intersecciones que tienen este grave deterioro en su vialidad.